No entiendo qué más vas a esperar para tomar una decisión. El marido de esta mujer estuvo aquí y tú sabes lo peligroso que es. Bueno, a ver, ya basta, mamá. Y le voy a pedir por enésima vez que no se metan en esta situación. Ya tengo una solución para esto, tranquilos. Sí, Santiago, pero es que pasan los días. Y esta situación es insostenible tanto para ti como para Marisol. Nosotros solamente estamos tratando de ayudarte. ¿Dónde está Marisol? Con su familia. Claro, donde tiene que estar. Tuve una situación terrible con rehenes y todo. ¿Y ella no se va a quedar esa noche acá? No lo sé, mamá. Ay, ¿no lo sabes? Pues si Marisol no viene esa noche, yo me voy a quedar aquí. Porque no te voy a dejar con una mujer como esta. Histérica, tonta, carente de todo límite. Yo lo único que te quiero decir es que respeto tu dolor, TJ. Y puedes compartirlo conmigo cuando te dé la gana. Para eso estoy aquí, para ayudarte. Nadie puede ayudarme. Está bien. Entonces voy a dormir afuera y te dejo sola. Para que resolvas tu problema. En el pasillo. ¿Estás loca con ese poco de delincuentes? Por eso mismo no te quiero dejar sola. Yo sé que es difícil entender esto ahora, pero a mí la muerte de Ashley sí me duele. Primero, porque era tu hermana y la amabas. Y segundo, por lo que hizo por mi sobrino. Gracias a ella, él está a salvo. ¿Ok? Yo voy a estar allá afuera si me necesitas. No, 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 no.